Música Está hecho y vámonos con Moisés Sierra, el jardinero derecho, quien ha estado fuera. Ayer no pudo estar en el line-up por el pelotazo que sufrió y hoy estuvo fuera. Moisés, háblanos, tú estás fuera por el momento, la condición de tu mano en estos momentos. Bueno, así mismo es, estamos un poquito adoloridos todavía, tengo la mano hinchada, pero me estoy sintiendo mejor y espero en Dios estar en la alineación. ¿Cómo tú ves este juego, esta serie, en estos momentos 3-2 a su favor? Bueno, de verdad que la veo súper bien, un tremendo, tremendo, tremendas finales, es un juego, un juego, estamos jugando tremenda pelota, juguimos abajo dos juegos, gracias a Dios nos pudimos recuperar y ahora estamos arriba por uno. Los fanáticos aquí te reciben de una forma muy exclusiva, ¿cómo tú has podido trabajar eso mentalmente? Porque tú te lo gozas realmente, pero por momentos a veces como que hay un exceso a veces. Bueno, así mismo es, así mismo es, aquí los fanáticos a veces dicen palabras un poco senas y de verdad uno, uno me trata de seguir en la corriente y disfrutar con ellos pero hay muchos fanáticos que relajan conmigo en forma muy, en forma bien y yo me lo gozo, me trato de gozármelo, de disfrutar mi juego. Así es, Moisés, tú mismo hablas de disfrutar. Ya en los últimos dos partidos se han dado algunos acontecimientos negativos para esta serie. ¿Cuál sería el mensaje que tú como jugador, como persona, le darías a la fanaticada en sentido general? Bueno, la verdad que ya hay un consejo de que no, lo que pasa en el terreno de juego, eso es ya cosa de nosotros, de pelotero a pelotero, pero de verdad yo creo que no va a pasar nada porque nosotros hay, de los peloteros de la estrella, hay muchos peloteros que somos bastante amigos, la mayoría nos llevamos súper bien, ahí no hay ninguna discordia, nada. Cosa que pasa en el juego, de que sea un bolazo o algo, ya eso es parte del juego y no hay rencor con nadie, no hay ningún motivo de pleito y nada de eso, solamente lo que queremos es jugar la pelota y llevar la fiesta en paz. Esa voz de líder, caer cerdos, sabemos que en deporte no es fácil, pero siempre hay un líder que dice vamos adelante, podemos, tenemos la capacidad de regresar. ¿Quién ha sido ese líder, ese mentor, el que ha dado el empuje mentalmente para los jugadores del equipo de los gigantes del Cibar? Bueno, yo creo que todito me ha aportado algo, todo el mundo, aquí nunca bajamos la cabeza, siempre estamos, siempre estamos ready para lo que venga, si perdemos ganamos, pero los muchachos siempre me, siempre viven enfocados en mí, en lo que yo pueda hacer y no te, si yo bajo la cabeza, el mismo me sentí una vez, dicen muchachos, oye, oye, sube la cabeza porque a ti hay muchos muchachos jóvenes que siguen a ti, no trates, no trates de bajar la cabeza, siempre mantente positivo, y tanto ánimo porque hay muchos muchachos de aquí, los que siempre viven apoyando. La serie de ustedes se van 3-2 hacia San Francisco, ¿qué podría pasar el viernes cuando la serie retorne nuevamente después del jueves? Bueno, vamos a seguir jugando las pelotas como estamos jugando hasta ahora, ya lo que pasa en el juego, ya no tenemos control de eso, lo que vamos a seguir jugando las pelotas bien fuerte y con mucho ánimo, y que sea lo que yo quiera. Bueno, gracias Moisés. Adiós. Las palabras de Moisés cierran con nosotros.